Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, hoy vamos a traer, bueno, un unboxing no, hoy vamos a traer todos los unboxings que he tenido dentro del mes de enero Ya sabéis que he cambiado este formato, en vez de traeros cada vez que compro algo o cada cierto tiempo, pues traigo cada mes y así pues lo veis todo de golpe, vale Evidentemente he estado dudando sobre si algunas cosas meterlos en el vídeo o no meterlos, pero como no tenían nada que ver con el contenido de lo que es el canal, vale Pues he decidido no meterlo porque, bueno, yo que sé, la gente que me sigue, pues me sigue por temas del canal y no creo que, sin más, no os interese esos temas, ¿no? Como puede ser pues cocina y cosas de esas, ¿vale? Entonces he metido un poquito lo que he comprado este mes de enero dentro de lo que es el ámbito del canal Deciros también que, a ver si os gusta este formato nuevo, porque lo que haré es poneros el vídeo aquí en cámara, no es cámara rápida, sino una cámara un poquito más Más rápido de normal y perdonadme por si, si con una mano a veces me cuesta abrir las cosas porque grabar con una mano y con la otra abrir es la verdad que un incordio Pero bueno, más o menos ha salido, con lo que espero que os gusten todas estas cositas y vamos a empezar fuerte Y con Resident Evil 2, quería subiros el mismo día que lo compré, pero dije, no, unboxing mensual Con lo que ahí tenemos el primer unboxing, caja metálica, Steelbook, la verdad que es súper, súper bonito, un juego espectacular Y eso que todavía no juego mucho al juego, pero increíble, la verdad, estoy disfrutándolo minuto a minuto, ¿vale? No quiero meterme una viciada al copón, sino que disfrutarlo poco a poco, porque de estos juegos pocos salen durante... Bueno, hace mucho que no salía un juego parecido, espero que con el éxito que ha tenido este juego salga el remake del 3, del Code Verónica Y que los siguientes Resident Evil, como el Resident Evil 8, sean similares a este, ¿no? Similares en el sentido que más terror, más tensión y menos tiroteos y cosas de esas que ya hay suficientes tiroteos en otros tipos de juego, ¿no? Entonces ya veis ahí la caja, la verdad que es súper bonita y... y bueno, ahora dentro, y tranquilo, no os emocionéis, el código está canjeado, ¿vale? Por si alguno dice, madre mía, este tonto que ha dejado el código ahí, ya está canjeado, ¿vale? Si sale el código ahí tranquilamente es porque ya lo he usado, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis intentarlo podéis intentarlo, pero no creo que consiguiéis nada Luego, aquí tenemos unos cascos, ¿vale? que se llaman los Holy High, que, bueno, de hecho los tengo aquí, ¿vale? La cosa es que me he comprado tres tipos de cascos inalámbricos porque, la verdad, yo tengo unas orejas muy raras Es raro decir esto, pero se me caen absolutamente todos los cascos, ¿vale? Entonces tenía mucho miedo de comprar este tipo de cascos porque seguramente se me va a caer Y al contrario que los de cable, pues si se te cae, pues se te cae y se te puede romper o lo que sea, ¿no? Entonces tenía un poco de miedo Me compré los primeros que me parecen súper, súper cómodos, ¿vale? pero son muy grandes Son muy grandes, entonces, para casa, para estar aquí en casa o escuchar música o desde la tablet o lo que sea Pues están guays, ¿no? porque son muy cómodos y la verdad que muy bien Aunque se escuchan muy grave, eso sí, esos cascos se escuchan muy graves De hecho, os hice el unboxing en diciembre, me parece, o no sé cuándo fue, pero os hice el unboxing Entonces, compré estos que supuestamente son más caros, ¿vale? Pero se escucha mejor y tiene ciertas cosas mejores y, bueno, todas estas movidas, ¿no? Entonces compré estos, pero resulta que parece ser que tienen una especie de ruido de fondo, ¿vale? Que parece como que están rotos los cascos, no sé cómo explicar el ruido Entonces, me dio miedo y estuve por devolverlos Pero bueno, por ahora voy a tener cierto tiempo en casa A ver si es cosa de, yo qué sé Puede ser cosa igual de los cascos o puede ser cosa de que igual la canción, yo qué sé, se escucha No lo sé Bueno, quiero, espero que no sea el casco La cosa es que, bueno, debido a estos fallos Pues quise comprar como otros cascos para probar, ¿no? Porque esto es un fallo que parece de fábrica Aunque voy a tenerlo un poco más de tiempo porque no sé si es realmente de fábrica Y, bueno, pues eso Ahora mismo son los que más uso, estos cascos Con lo que si dan algún fallo ya lo diré por aquí Y, bueno, pues eso, ¿vale? Luego os presento los otros cascos que compré Unos terceros cascos Que esos sí que los he devuelto, ¿vale? Luego comentaré por qué Pero sí que los he devuelto Aunque son, en principio, los que más me interesaban La verdad que están bastante bien Excepto por algunas cosas que luego comentaré, ¿vale? Entonces ya veis ahí el cable Tenemos ahí nuestro... Bueno, el aparatillo, ¿vale? Pues ya veis No tiene imán Con... Casi todos estos tienen como un imán Que se pega ahí al... A lo que es el... El aparato de carga, ¿vale? Pero estos no tienen imán Entonces eso es un contra que tiene Luego tenemos otro juego Que es el Metal Gear Survive Un juego que yo... Bueno, sabéis los que me conocéis Que soy un pro Kojima Eh... No soy un fanático absoluto Pero sí que soy pro Kojima Porque todo que ha hecho Kojima hasta ahora Veremos ahora el... El esto, el Dead Stranding Pero hasta ahora, por lo menos Me ha encantado, ¿no? Tanto todos los Metal Gear Todos sin excepción Me han encantado Y... El PT La demo esta de Silent Hill También me encantó Fue una idea súper original Y lo que se puede llegar a hacer Con un solo pasillo, ¿no? Entonces... Este... Me... Al principio me dio un poco de manía O me dio una sensación como Tío, estáis robando el... El juego a Kojima, ¿no? Pero... Después de comprarlo por 10 euros Que lo pillé por ahí Eh... La verdad Que es un juego... A ver Es una copia pega De muchas cosas de Metal Gear Solid V Pero copia pega total De hecho Escenarios completos Y demás, ¿no? Pero aparte de... Ese evidente copia pega Aparte de esa licencia Que se han tomado con Metal Gear O aparte de esas cosas ¿Vale? Vamos a valorar el juego objetivamente Tiene muchas cosas malas Pero es un juego Que me ha sorprendido Un montonazo Un montonazo Lo he jugado Eh... A solas O sea, yo... Yo solo con el juego Y la verdad que Es bastante, bastante divertido Eh... Quitando todas esas cosas malas Que tiene, ¿eh? Hay cosas malas Como por ejemplo Que el... El... El agua O sea, la sed Y el hambre Te baja constantemente Y es un coñazo absoluto Y por cierto Los códigos ya están canjeados Eh... Pero el juego en sí Por 10 euros Está genial Para pasar unas cuantas horas Además he pasado unas cuantas horas Y me lo he pasado ya, ¿eh? Así que es genial Otro juego que tenemos que me he pillado Eh... Es el Rainbow Six Siege Eh... Es un juego que yo llevaba Desde su lanzamiento Esperando Porque lo que es El tipo de juego que es Me llamó mucho la atención Eso sí Me he pasado lo que es La campaña Entre muchas comillas Que es como El tutorial y tal Que ya me he pasado sus horas, ¿eh? He pasado unas cuantas horas Jugando Y... El multijugador todavía no he jugado Eh... Solo he jugado un nivel Que es el último de la campaña Campaña Entre comillas Eh... Y la verdad Súper divertido A mí me ha parecido súper divertido Eh... Esto con amigos Tiene que ser la leche Eh... Jugar ahí en cooperativo y tal Tiene que ser muy divertido Eh... Pues eso Me pillé porque estaba muy baratito En una oferta que... Que vi por allá Y dije Es que quiero probarlo Quiero ver cómo es el juego Entonces igual Si vosotros queréis En los comentarios pedírmelo Eh... Podemos jugar en directo Todos a Rainbow Six Si queréis Eh... Lo mismo El código ya está canjeado ¿Vale? Eh... Si queréis podemos jugar En directo Y... Y eso Echarnos unas partidas en cooperativo Y todas estas cosas Y no sé Yo creo que puede ser divertido ¿No? Entonces Eh... Fue con esa intención un poquito Que compré Para jugar Y para jugar aquí también Aquí van los siguientes cascos ¿No? Los terceros Y ya últimos cascos Que pillé Eh... Estos cascos Tienen varios pros Y varios contras Eh... El primer contra Y es por el que He devuelto Por mal estado Es que Cuando llamas por teléfono No se escucha No se escucha Se escucha como un ruido alien Así extraños O sea Está mal O si es así Vamos No se No se entiende Absolutamente nada Entonces Eh... Por mal funcionamiento Pues lo devolví directamente Pero luego tiene unas cosas También Eh... Bueno Malas O a mi por lo menos Esto es mi caso Eh Los cascos Todos los cascos inalámbricos Que he probado Dentro que se me caigan No se me caigan Más o menos Se me enganchan ¿Vale? Más o menos Vamos a decir que Son cómodos Entre comillas Más o menos Este Es el primero Que realmente No se engancha En absoluto Se me cae Por todos sitios Es Eh... No sé Insufrible Entonces De 5 o 6 cascos Que he probado Estos son por ahora Los únicos Que realmente Se me han caído De todo O sea De eso de caerse Todo el rato Constantemente Entonces Por bueno Debido al Al mal funcionamiento De las llamadas Eso sí El diseño es súper bonito Tiene imán Ahí tiene un imán ¿Vale? Con lo que eso también Es súper positivo Tiene resistencia al agua Que eso me gustaba muchísimo Eh... Más que todo Para el agua No me voy a meter en la piscina Con esto Sino que Eh... Para el sudor Y así Pues me interesaba bastante Eh... Pues eso Que en diseño Son súper bonitos La caja súper bonita Tiene imán Eh... Tiene palo de agua Pero bueno Se me caen por todos sitios Y encima Las llamadas No se puede Prácticamente hablar Eh... Como veis Bueno Ahí hago un pequeño unboxing De lo que es la parte superior Del... De... Bueno La parte superior En los cables Y todas esas cosas Que vienen con la caja Por si queréis Comprar ese producto Para que veáis Como lo que trae dentro También la caja Ha estado un poco destrozada Y manchada Eso da una mala imagen De lo que es el producto El producto es más premium De lo que parece Pero la imagen Que da en el exterior La caja sucia y tal Eh... La verdad que Es un poco... Es un poco decepcionante Después en el kiosco Eh... Me avisó un compañero Eh... De trabajo Pues que Estaba el primer tomo De Batman Año cero Estaba por 3 euros ¿Vale? Entonces es un pedazo Tomo de la leche Además soy súper fan De Batman Ya sabéis todos Eh... Y bueno No tengo toda la colección De Batman Evidentemente Pero sí que tengo Muchos cómics de Batman Este es uno De los que no tenía Entonces pues bueno Vamos Cayó Sí o sí Por 3 euros Este pedazo Cómic Eh... La verdad que está Está muy bien ¿No? Eso sí Para los que vais a hacer la colección Porque estuve informándome Para hacer la colección completa De este Batman Eh... Grandes Eh... Cómics de De Batman No están incluidas en esta colección Con lo que cuidado Eh... No empecéis Si... Si por ejemplo Queréis leer El regreso de Caballero Oscuro O cómics El largo Halloween O cómics parecidos de Batman Que son Vamos Míticos Que sepáis que no están incluidos En esta colección Están incluidos en la colección De Batman Y Superman ¿Vale? Es otra colección Aparte Entonces bueno Estuve enterándome un poco Para pues eso Para hacerme la colección Y cuando vi que no estaban incluidos Grandes Cómics como esos Eh... Pues dije Aunque los tengo Pero quería la colección completa Entonces bueno Sin más Ahí veis un poco el póster Y por último Algo que no tiene mucho que ver La verdad Pero unas zapatillas ahí Que me compré Ya sabéis que bueno Deporte pues Ya sé que no he hecho Cosas de deporte Aquí en el canal Pero bueno Os comparto Más o menos Hay unas zapatillas Que me compré Sin más Así que Yo creo que Poquito más No sé si Si os gusta Esta clase de formato Va a ser 10 minutitos 15 minutitos De unboxing Y eso Sin más Muy conciso Enseñándonos Todo lo que he comprado Y además Enseñándonos Con la cámara del móvil Que se ve mucho mejor Supongo Bueno Como me dijiste En los anteriores unboxings Se ve mucho mejor Y se aprecia mucho mejor El producto Y poquito más Espero que os haya gustado Un like Y compartir Agradecería muchísimo Como siempre Y nada Comentarme a ver Que vais a comprar Este mes de febrero O que habéis comprado Este mes de enero Este mes de febrero Está Metro Exodus Pero no tengo mucho tiempo Para jugar Y no sé si esperaré Porque es que El Devil May Cry Lo tengo ya reservado El Days Gone Lo tengo muchas ganas Pero es que El Metro Exodus Le tengo las mismas ganas Entonces Puede ser Que me espere a Abril Que casualmente Es mi cumpleaños Y compre los dos Entonces veremos Veremos Que pasa Por lo demás No sé si Igual El Spearow Si lo pillo ahí Baratito A ver si sale alguna oferta Me lo pillo Pero bueno Eso depende Si sale oferta O no sale oferta No voy a ir ahora A lo loco Pero bueno Poquito más Espero que os guste Este nuevo formato Que os resumo Todas las compras De enero Así de golpe Y poquito más Nos vemos Ah bueno Luego también Hay una cosa Que no he metido aquí Que me regaló mi pareja Que es una pesa Que te pesa Bueno todo Porcentaje de líquidos Porcentaje de grasa corporal El peso evidentemente El IMC Y todas esas movidas Más o menos A ver No es exacto 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 Vale Porque esas máquinas Cuestan un maldito huevo Pero Más o menos funciona bien Y para hacerme una idea De como De como voy Vale Porque yo por ejemplo Muchas veces Os habrá pasado a vosotros Seguramente Que Si sois personas Que tienden a A ir al sobrepeso Vale Como soy yo A veces no sabes Si algo es O sea Estás más gordo O pareces más gordo Porque tienes una retención Increíble de agua O porque realmente Has ganado grasa Entonces yo Por ejemplo Tiendo siempre A retener un montón de agua O sea De hecho A veces Parezco que estoy delgado Y a la hora siguiente Porque he bebido Un litro de agua O medio litro O lo que sea Y parezco que estoy Hinchadísimo O sea Pero brutal Entonces Muchas veces Yo me La retención de agua Me engaña Sabes Y me lleva A confusiones Entonces esto me viene genial Para medir Más o menos Pues eso Que tengo más retención de agua Pues bueno Que sepa yo Que es más retención de agua Y no más grasa Entonces Para medir esas cosas Está genial Entonces bueno Si vosotros queréis Pillar alguna cosilla de estas Pues que sepáis Que existe Sin más Así que poco más Nos vemos en un siguiente vídeo Además Tengo que grabar Otro par de vídeos Ahora mismo Así que Nos vemos pronto En un par de vídeos más ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós